Ya son casi dos años desde que hemos estado lidiando con la pandemia de COVID-19, la cual ha sido especialmente difícil para los trabajadores de la salud. La Association of American Medical Colleges informa que el 55% de los trabajadores de atención médica de primera línea han informado agotamiento durante la pandemia. Ante eso, el gobernador Isaac Hutchinson ha enviado un mensaje a los trabajadores de la salud en Arkansas. Lamento que hayan estado trabajando tan duro durante tanto tiempo. Sé lo difícil que es, dijo Hutchinson. Escucho las historias y mi corazón está con aquellos que han trabajando arduamente durante tanto tiempo.